Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Deltastock.com, también conocido como Delta Trading. Es una plataforma de CFDs en el cual puedes operar en diferentes tipos de activos y además también tiene una propia plataforma de operaciones, tal y como ves aquí en su pantalla de la página principal. Pues bueno, para ello, primero de todo, accedes al enlace que tienes en la descripción, también te lo dejo fijado en el primer comentario de este vídeo y vas a ir a la página principal o probablemente donde nos interesa ir una vez dentro del enlace que es aquí en Open Account, ¿vale? Vamos a pulsar aquí y vamos a pulsar en Open Live Account. Como digo, probablemente el enlace ya te lleva aquí, si no, pues vas a estos pasos y listo. Entonces, una vez estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es cambiar el idioma a español. Lo tenemos aquí arriba a la derecha, nos ponemos en español y vamos a hacer el tutorial así. Vamos a darle aquí a abrir una cuenta real Delta Trading. Si quieres vincularlo a MetaTrader 5 porque te es más cómodo, también lo puedes hacer. El paso a paso será muy similar. En este caso lo voy a hacer todo en base a la propia plataforma que Deltastock nos ofrece. Le damos a abrir cuenta y ahora vamos con el paso a paso. Primero de todo seleccionas país de residencia, luego también un correo electrónico para vincular a tu cuenta, lo vas a escribir. También pondrás tu teléfono móvil, seleccionarás la moneda que quieres que sea la moneda base de tu cuenta y aquí vas a tener que dar consentimiento para que almacene tus datos personales, tal cual. Esto es algo que es obligatorio. Luego en cuanto a recibir materiales educativos, promociones y tal, no es obligatorio, por lo tanto yo le daré que no. Así que completo eso y volvemos ya a la siguiente página cuando le dé a continuar con la solicitud. Perfecto. Estamos en la pestaña ahora de datos personales. Te digo que vas a tener que introducir. Por un lado tendremos aquí el nombre. Pones tu nombre real, tal y como aparece en el documento de identidad. El primer apellido es opcional y el segundo apellido que es obligado. Luego seleccionas tu género, masculino o femenino, no son las opciones. En detalles del pasaporte o DNI vas a poner el número de tu pasaporte o de tu DNI o documento de identidad según tu país. Luego la fecha de emisión, día, mes y año y emitido por, esto lo vas a tener también escrito en lo que es tu documento. Lo puedes buscar sin internet. ¿Cómo saber quién ha emitido el pasaporte o el DNI? Y ahí lo vas a tener. Normalmente es un número y demás. Luego, lugar de nacimiento, perdón. Vas a seleccionar el país, la fecha, día, mes y año, la ciudad de nacimiento, nacionalidad y otra vez escribes aquí lo que es el DNI o el documento de identidad que corresponda a tu país. Si tienes nacionalidad de más de un país, lo tendrás que poner, si no, esto lo ignoras. Vamos a bajar. Dirección permanente, que es tu dirección principal. ¿Vale? Pues aquí pondrás el país, el código postal, que está relacionado a tu dirección y a tu calle. Ahí a tu ciudad, perdón. Luego, la ciudad. Y aquí, pues en direcciones, tu calle, plaza o exactamente la dirección de dónde está tu casa, con el número y demás. Luego, dirección de correspondencia. Pues básicamente, aquí vas a tener que poner código postal, ciudad y dirección, que es, pues normalmente será la misma que la dirección permanente, así que lo puedes copiar y listo. Método de comunicación preferido. ¿Coreo electrónico o correo? Pues la mayoría correo electrónico, que es a través del propio internet, así que lo dejamos así. Dicho eso, voy a completar todo. Y una vez lo complete todo, 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 vuelvo dándole a siguiente. Vale, si tenéis dudas de lo de emitido por, en cuanto a DNI, yo lo que voy a poner directamente es dirección general de policía, porque es lo donde se emite en España. Así que, en principio, esto me lo darán válido, ¿vale? Y listo. Perfecto. Estamos ya en el tercer paso. Aquí serán unas cuantas preguntas en cuanto a tema financiero, tanto de ingresos como cuánto prevés invertir, cuál es tu experiencia en los mercados y demás. Esto no tiene explicación. Básicamente, vas a completar de forma aproximada y a seleccionar las diferentes opciones. Así que voy a hacerlo yo ahora. Y cuando termines todo eso, le darás a siguiente. Así que, bueno, vamos ahí. Más o menos, ya te digo, puedes ir bastante rápido en hacerlo. Vale, luego tendrás que darle aquí a deseo continuar en función de lo que te salga. Te van a hacer una evaluación automática. Si quieres continuar con el proceso de registro, le das a deseo continuar. Luego vas a tener que ir bajando y aceptando todas estas declaraciones, ¿vale? Todo esto es por temas legales y demás. Bueno, obviamente, algunas tendrás que seleccionar otra cosa. Lo suyo es que tú lo vayas leyendo, vayas aceptando y pongas no hay o hay lo que corresponda, ¿no? Entonces, una vez ya lo tengas todo, ahora sí, le damos a siguiente. Te hará una review de todo. Bajas abajo de todo y le das a firmar para ya poder proceder. Y ahora lo que te dice aquí es, por favor, revise su correo electrónico para, pues, terminar de verificar lo que es tu cuenta, ¿no? Así que voy al correo electrónico que he introducido al registrarme. Puedes ir aquí en más y en todos para encontrarlo. Y verás que por aquí, pues, ya te pone gracias por elegir Delta Stock, tal cual. Y tienes aquí un enlace en el botón de iniciar la identificación, ¿vale? Y ahora, pues, ya será el proceso de verificar la cuenta y es el último paso que tendrás que hacer. Elige el país, en mi caso España. Elige el tipo de documento de identidad. En mi caso tengo estas opciones disponibles. Yo voy a utilizar la de documento de identidad, que en España sería el DNI. Esto ya será en función de tu país. Escoges una u otra opción para verificar tu identidad. Le doy aquí a iniciar la videoverificación. En este caso es a través de video. Vale, pues, listo. Ya estoy verificado. Vas a ver que en este caso es una verificación con video. Te van a pedir diferentes cosas. Sobre todo que muestres el documento por detrás y por delante. Y también, pues, escaneo de rostro. Y listo. Ya estará verificada. Le das a cerrar. Y ahora te pone aquí para subir lo que es el comprobante de domicilio, que es para verificar el domicilio. Y esta sí que es la última cosa que tienes que subir. En este caso voy a subir yo un PDF de una factura de servicios públicos donde se ve la dirección junto a mi nombre y demás. Y es lo que se utilizará para verificar que la dirección que he puesto de domicilio es correcta. Listo. Ya la he subido. La tenía en el ordenador. Le doy ahora a firmar. Y ahora sí has completado con éxito el proceso de videoverificación. Gracias. Nos pondremos en contacto contigo si requerimos de documentos adicionales. Ahora simplemente tendrás que esperar unos dos días máximo y tendrás ya 100% verificada la cuenta sin límites para poder usarla en todas sus versiones. Así que este sería el proceso para crear una cuenta en Deltastock. Seguramente haga vídeos de cómo utilizar la plataforma por dentro y demás. Los dejaré en la descripción y también los tienes en el canal. Recuerda que el enlace para registrarte en Deltastock está en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!